Las estrellas que las pereces brillan Vendrá al cielo tu color No estés sola en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente al corazón Yo soy tu amor Si te hace falta Quiero que te trate con amor Si no tenés a quien brindar en tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas No estés sola en esta lluvia No te entregues por favor